¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Venga! ¡Chabues, puta madre! ¡Puta de la puta! ¡No puede ser, no puede ser! Mira, mira. Mira que pasa, colega. ¡Mira qué hijo de puta! ¡Los has fallado, los has fallado! Mira, mira, mira. ¡Los has fallado! ¡El mejor jugador! Hijo de la gran puta ¿Por qué no se llama el cuento del barrio? ¿Por qué no se llama el cuento del barrio? ¿Qué hijo de puta? La copa del rey y la copa de Europa El hijo de la gran puta Y que digan quién fuera Me cago en su puta madre La copa de Europa y la copa del rey Me cago en su puta madre Fernando Cuarta aquí, por favor Fernando Cuarta Rodríguez Es espectacular, es espectacular Es espectacular, qué calidad, tío Qué barbaridad Es acojonante Hola de nuevo Hola de nuevo Una vez más ¿Por qué persistís en el error? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no solo persisten Sino que esto va en aumento Además ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué llamáis a la gente Para que se equivoque como vosotros? No lo podemos entender Cuando hagáis Anonaki subnormal Bueno, eso les va a costar un poco de ahí Un poquito, ¿no? Cuando llegue el momento Cuando hagamos las categorías esas Que nos están explicando Y hagamos la categoría extra Que es la de Anonaki subnormal discapacitado Y este creo que nos puede hasta Encender el aire acondicionado por wifi ¿Ah, sí? Nos puede saludar ¿Pero le puede llegar a su casa o no? Soplando a nosotros Yo prometo soplar Vale, perfecto Muy bien Bienvenidos un día más A este programa Que ya se llama El programa que llevo nada Y aquí es donde Fernando Meterá en tradilla Que va a estar Vamos, Jairo Vamos, Jairo Bueno, pues ya estamos Una vez más En vuestro estantería ¿Te has fijado que en las nueve cinturas Que ha puesto Fernando Nuevas imágenes en la tradilla? Sí Ha puesto un En realidad del futuro ¿Eh? ¿Eh? Y que encima Practica Practica Entre comillas El racismo Porque le rompe la cintura A dos negros, ¿eh? Sí, pero eso no es Eso es Eso compre Talento Talento puro Talento puro Nuestro don ¿Eh? Talento máximo Que es nuestra esperanza De acabar En Utah En una casa Con los mormones Con los mormones Con una barbacoa Que sea como esta habitación Con esas salchichas Con esas salchichas Y esos chuletones, tío Eso es Tomahawk Eso es Tomahawk Ahí Y tal, no sé qué Y él, mientras tanto De giro Por ahí Un cuenco Que nos tiene la sal ¿Eh? Que nos tiene la sal El turco Sin cobrar 20.000 Pues eso ¿Eh? Eso No lo va a conseguir Nuestro niño Máximo Máximo Pero no podemos decir más Vamos con el programa Vamos con el programa Hablando de Pero afortunadamente Niña salió Menos inteligente Y más hábil ¿Eh? Pero que aquí No todo es inteligencia Joder O sea, vamos a ver 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 Que es entrenador Que es entrenador Como que no Por eso le puede perjudicar A Javi Si me pasas a mí Por la calle Javi En serio Hombre, no Te diré Que lo encontraste en Ibiza ¿No? Sí ¿Qué tal? ¿Todo bien? Que es maravilloso Bueno, él es el dueño Se puede decir que Ibiza es suyo Es un gran Es un muy grande Un saludo muy grande A que será Javi Que Ibiza Para tu vida Pero vamos Aparte de eso Gracias a Dios La vida sigue Y felizmente Si hay amor Eso es Eso es Y nos traemos amor del bueno Nos traemos amor Laudana Por los valores Claro Amor por el club Por los valores Un equipo Un equipo Que siempre se ha caracterizado Por el amor De la cantera Y no como esos Anonakis Asquerosos Iba a decir hijos Mercenarios Mercenarios Que están en un equipo Que no tiene valores Que se llama El Real Madrid Porque en el Barcelona Sí había valores En el Barcelona Era gente Gente de allí Barcelonista Barcelonista Porque sacaban Hasta diez canteranos En aquella época Sí ¿Eran canteranos Como los niños Del África? Como los del Coltán Porque eran bajitos Sí, eso es verdad Tiene razón Pero era un poco Más transparente Era un poquito Más blanco Incluso transparente Porque no les daba el sol Y esta era transparente Es verdad Pero hablemos de Messi Hablemos de Messi Hablemos de esas filtraciones Que ha habido Del contrato Y de las últimas cláusulas Que pidió Y de lo que es Lo que yo creo que también es La madre del Cordero Que es ese entorno En el que vive Ha vivido Y parece que va a seguir viviendo Este entorno mediático Que creo que es donde Reside el problema Yo creo que sí Es decir Que los periodistas De Barcelona Messi le sigue en París Sí En París Aunque el tío está muy Tú sabes que el tío está Destrozado psicológicamente Pero que Pero que la gente Pero que él Poco a poco Se ha ido adaptando mucho Porque dice Joder, es que todo el mundo Me dice gracias Pues tanto rato Messi Messi No existe malo Pero quería soltarlo aquí Para De bastante malo Yo tengo Mal y mal de compañía También Perfecto Podría saber Mucho pulpo También sería auditivo Que en ese equipo Tenemos al mejor Centrado de la historia A Sergio A Sergio Vamos Que va a ir a la selección A la selección De Paralentia Como Como abanderado Como abanderado Pues a mí A mí ahora Si me molaría que fuera ¿Por qué? Porque Para que lo disfrute Lo que yo disfruté En los últimos años De Sergio Ramón Quiero hacerlo extensivo A toda España A todos los españoles No, no Pero me parece Y es más Yo también te digo Lo feliz que le haríamos a Jorge Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que Yo creo que Yo tengo un miedo Claro Pero escucha También te lo decimos Lo de aquí Esto es información Sergio No vas a ir No te compre No te compre ropa De ropa De verano Para invierno ¿Por qué no? Porque no No tienen ni una mínima opción De ir O sea Para que lo entiendas Sergio O sea Si solamente Quedáramos Sergio Ramos Tú y yo Iríamos tú Iríamos tú Iríamos tú Te echarían la moneda A ver cuando No, te cogería A ti que tiene más Has tenido más Más experiencia No, pero eso para Luis Enrique No Bueno, yo igual Si salgo con una hija Luis Enrique Podría ir yo Es como Ferran Ferran Todes Juegos Selección más cabrona Para Nuestro amigo Malus Ay Bueno Ya va a hacer La ropa Esa 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 ¿Cómo Se llama Esa El Negro Este En Or Que Tenemos ¿Se llama Júdica 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 ¿Qué contesto? Chomeni Chomeni Si no venía ahí Chomeni o Calma Venga No, es Chomeni Chomeni A ver Mira Chomeni ¿Dónde hay? Pues tú no te asustes Peque Tú quieres mono o gato A ver Que te lo pregunten ahí ¿Qué soy? ¿Mono o gato? Lo que es el negro Soy mono o gato Porque este gato No es de color Este no es de color Es que Luego es eso De color ¿Qué coño de color? De color Somos todos Efectivamente ¿Qué cojo en el de color? Efectivamente Es que yo no soy de color Pues sí Y además Tengo los brazos negros Tú estás colorado ya Yo soy medio negro Bueno, coloreado De todas las maneras Soy medio negro Bueno, cuéntame Cláusulas que te han llegado a ti Sobre el contrato de Missy La de las EGRI No la he dicho No la he puesto No, pero hablando en serio A mí me han dicho Dice, por ejemplo Que él quería Cada 20 minutos Que le tiraran alfileres Al suelo Para que él pudiera contarlos Inmediatamente Él tiene capacidad de amar Eso Sí Y para mucho más Lo que no vamos a negar Es la gran capacidad de ingeniería El autismo Para cosas que a nosotros Hemos escala Sin duda ¿Eh? O sea Asperger Que es el En este caso Y el nivel de genialidad Que ha llegado Lo suyo Tampoco lo vamos a negar Pero ¿Qué va a negar eso? No, no Mucho más de vista Ah, sí Tomar roncero Bueno Estamos hablando De auténticos Premios Nobles Es decir Tomar roncero Es una cosa Varo Para La luz La luz Es una luz Que ilumina Es un faro Que nos alumbra Para que no nos enviamos Y podamos pensar Que Messi Ha sido el mejor De estas últimas ¿Qué decía Tomar roncero De Benzema? Por ejemplo Que era un enviado Y aquí había que poner En vez de Benzema A Benzema Y antiguamente ¿A quién había que decir? A Moratita A Moratita Había que sacar a Moratita A Moratita Era mucho mejor De Benzema Pero te va a parar Te va a parar Porque Moratita Estaba en la selección Te va a parar ¿Eh? Y ahora que Ferran Torres No juega ¿Viene en Barcelona? Sí ¿Se están quejando también Porque no juega en el Barcelona? No Extrañamente Extrañamente Ferran Torres Que va a ocupar un puesto En la selección española No juega Yo no me lo explico Pero nadie protesta Es impresionante Es increíble No lo puedo entender ¿Por qué? ¿Por qué Asensio No vuelve a jugar en el Madrid? Se ha protestado mucho ¿Eso? Yo he tenido Yo he tenido ¿Cómo se llama el tertuliano Que se han entrado Las tertulias del mundo? El tertuliano Que ahora mismo no lo acuerdo Es Roberto Gómez Roberto Gómez Yo estuve en un programa Hace una semana En el que lo defendía Que había que renovar A Asensio Porque había ganado Una medalla de plata Olímpica Ah Eso es muy importante Para el Madrid Sí Para el Madrid es importantísimo Sí Porque la puede poner En el museo Sí En el museo Al lado de las De las 14 Charmé En el museo De los horrores Sí Pues hay un equipo En Madrid Donde esa medalla La colgaría En el museo Pues lo tienen Medio vacío Pero se merece una Champions El fútbol Al Aleti Le debe Una Champions Ahora Con este problema Que ha habido De los monos Seguramente Los monos Los dejen Sin troceo Porque claro No hay nada más peligroso Que un mono Eso es verdad Con una pistola Sí O sin pistola Incluso Esos macacos Que roban las cosas A los turistas A los teléfonos móviles Se ven sus copas Y todo eso Eso le puede pasar A la derecha En cualquier momento En cualquier momento En cualquier momento Vamos Que es la liga Que robaste Y se hace un par de años Olvidado Olvidado Porque Porque la van a quitar Los monos Esos que decís vosotros Lo que es acojonante Es La debilidad De marca Que ha conseguido El Aleti Con este movimiento Ultra Bueno Ha sido un paro enorme Pero vamos a Lo mollar En este caso Me parece interesante El hilo que has abierto Porque eso viene Viene a acorde Con la información Que diste ayer En uno de los programas Que tenemos anteriores Porque Por primera vez Han cometido un error Que a lo mejor Les cuesta El expulso Porque todo No sé si lo sabéis Aquí lo hemos adelantado Miguel Ángel Gil Que está Que regalas Que está Que está Que vende Lo quería vender Hasta hace Muy poco tiempo Lo quería vender Inmediatamente Pero ahora Con este Con este escándalo Inmobiliario Que ha habido Del que nadie habla Que es el regalo Que le ha hecho Nuestro alcalde De 250 milímetros cuadrados A cambio de nada Porque esto es una Recalificación Lo digo Para cuando habléis Cuando habléis De la permuta Que hubo Con las cuatro torres Ahí por lo menos Ya hablaremos De si era legal o no Que era totalmente legal Pero bueno Al margen de eso Es que una permuta Es que tú tienes una cosa Y te la cambian por otra En este caso En este caso No había nada Y había un alcalde Que es fanático Absolutamente Fanático Del Atlético de Madrid Y mason Que le ha dado Que le ha dado 250 mil metros cuadrados Por el morro Absolutamente por el morro Es fanático Y mason Bueno Gracias Oye Las dos cosas Yo creo que Yo creo que Él será masoncito Bueno Tiene un grado elevado No Y no Masonería El turba El mandil De arrastro El último estilo Mantén de limpia Los flamanos Claro E incluso Podemos decir Que está soltero Porque Porque quiere ¿Eh? No Porque quiere Porque no podía estar casado Bueno No, no No podía estar casado Exactamente Joder Conti Vuelve por favor Al Vuelve por favor Al hijo Vuelve por favor Al hijo ¿Eh? Que el egoísmo El egoísmo El egoísmo Será homófobo No No digas No digas Por ahí Hablemos por ejemplo De que yo espero Sinceramente Y ahora también Te voy a 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 Sabes que el Madrid Va a pujar Por el Por el Palacio de Congreso Sí Espero sinceramente Alcalde de Madrid Espero sinceramente Comunidad de Madrid Que deis todas las facilidades A ver si ahora Con lo que estáis Haciendo con otro Que todo es muy gracioso El equipo del Polita El equipo que ha hecho grande A esta ciudad La marca más importante Que ha tenido España En su historia Quitando a Colombo Que es el oficio De piso Del cubrido Es La marca León de Messi Porque Messi Ha hecho mucho Con la campaña Bueno De pronto ha dejado Una pasta Pero cansa Pero cansa Pero vamos Pero La marca La marca La marca Real Madrid La marca Real Madrid Hay que Hay que compensarla A ver A ver Políticos de Madrid Pero bueno Es verdad que León de Messi No es que no la quisiera dejar También hay que admitir Que no hay Que no hay Organización Mafiosa Que funcione mejor Que Hacienda No hay Pues al bien Es que esto No puede La mano de puta No he dicho eso Perdón Esto Fernando Me va a ponerlo Con pito Claro Con pito Pero Es como el suyo Bien Bien Arrepentido No más de nada Porque yo no Con el pito Ya soy viejo Con el pito Fernando No está para dos programas O tres O tres O sea Es que no es La relación Del programa Yo te lo digo Te lo digo Porque yo Cuando jugaba Con el profesor Me he duchado Con él Y yo me traigo Y yo me traigo Ducha Y luego Y luego también Había que decir Joder Digo Tapónale No he llegado Pues tapónale Con el rabo Dale con el rabo Pero bueno En fin Volvemos al ¿El negro de Whatsapp Puede competir Preguntamiento? Y ahora pasarte Se queda Un día Córtatelo Yo te presento Un cirujano Que es el mejor Del mundo Colombiano Colombiano Mandar un saludo En blanco Mandar un saludo Enorme Normal Gracias por dejarme Estar nada Tan joven Pareces un chaval Pareces un chaval Absolutamente Y nada Vamos a hablar Del guionel Porque Lo que realmente Me ha llamado la atención Es la reacción Del barcelona Queriendo matar Al mensajero Bueno Queriendo matarlo O no Porque yo En ese caso Siempre busco ya La segunda delícada Por el que el barcelona Ya ha salido Va a decir Que es una vergüenza Que se hayan filtrado Estos documentos Que son reales Claro Porque Lo que está haciendo El barcelona Es admitir Efectivamente Es decir Oiga Que esto que dicen Es verdad Porque así Que está haciendo La puerta Está justificando Es decir Es que Messi No se podía No se podía No se podía Es verdad O sea Es así Es así Entonces Pues bueno ¿Van a tomar A los que va a tomar Pedrerol Contra Iñaki Angulo? Muy parecida Está Un poquito así En plan Pedrerol ¿Has puesto ya Que veía o Mariano? No Está esperando Que salga Vinicius A haber mentido Ah En cuanto salga Vinicius A haber mentido Que hay de india Que te cayó Porque esto No se puede consentir Esto no se puede consentir O sea Porque Para decir cosas Que no son verdad En deporte Es algo por lo que No va a pasar Esto 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 Voy a poner Manu Para defender De abogado Defensor Diciendo Esta manioja Esta manioja Por favor Júdiga Que hago Que juegue Ya en el campo Bueno Cláusulas Que tenía ¿Cómo podemos acusar A Eduard Grille De hacer una cosa Semejante? Bajo ningún aspecto No fue una amenaza Fue un consejo Os lo he dicho Y lo reitero Vamos a ver La llamada La llamada Fue amistosa No fue amenazante ¿Vale? Y yo Pues yo eso Lo mantendré Porque es lo que A mí me han dicho A mí me han dicho Que fue una amenaza No Pues te digo Lo que me han dicho A mí Me lo dice La otra parte Sí Sí Pero la parte Contratante De la primera parte Anular la parte Contratante De la primera Porque no lo entendió Porque no lo entendió No lo entendió No lo entendió Cláusulas Sí Cláusulas 10.000 pagos De 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 Que te parece Mucho dinero Sí Mucho dinero Tú no lo hubieras traído Por 10.000 pavos Parece muy caro Pregúntale Si no A Tomás Rotero Jamal Tomás Rotero Es el que dice Que si viene Mbappé Que se borra Que va a hacer Dentro un año y medio Cuando viene Mbappé No ¿Tú crees que no? Según mi información Hay un Que ha comunicado Mbappé De parte De parte Que jamás Que jamás O guarden En las manos Esa es la información Que yo tengo Lo siento Mbappé Esa es la información Que yo tengo En este momento Que se vea comunicado Ya en Mbappé Que deje De Tirar chiquita De tal De estar en mi casa Jamás Ya la cosa Estaría O en el mercado brasileño O en lo luego O en lo luego O a por algún jugador Que surja Emergente Que puede surgir En cualquier momento Eso sería Muy interesante Bueno Para eso Estamos Bastante bien colocados Con Calafat Claro Qué tipo más interesante Qué bueno Es su trabajo Inteligente Qué ojo Qué maravilla Impresionante Qué bien la salió En Madrid Y qué bien la salió A Fruentino Fiarse por una vez Alguien que entiende De su trabajo Porque recordemos Que cuando Fruentino Se ha fío De algunas personas Madre mía Se ha fío Dejas Madre mía De los andados Se trajo A Benítez Una insistencia suya Que se trajo Lo que te he Que bueno Era un A los pentigueros De la capitana A los pentigueros De la capitana Américas Y los Discos Los españoles Menos mal Que ya no estáis Ni capitana Américas Ni disco Ni nada Menos mal Ya no solo hace falta Que se saca guajada Pero aparte de eso Vamos a hablar de Messi Y del Barcelona Porque eso se tiene De escuchar Ya Pero es que es muy poco Interesante O sea Interesantísimo El sexo duro Que ha hecho Messi Con el Barcelona El bukake Que ha hecho durante En la cara En el escudo En el escudo Durante años 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 y años Y pensar aún así Que la afición Del Barcelona Que te vuelva Recibieron a Messi Con los brazos abiertos Pero de verdad Pero de verdad Bueno Es que Vamos a ver Hay que saber Lo que es España Realmente Yo sé que hay mucha gente Que se va a ofender Con esto Pero España Es un país De cornudos ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque mira Yo te voy a decir Lo que El dato Que sacó El hospital clínico De Barcelona Hace aproximadamente 10 o 12 años Otra cláusula Otra cláusula El dato decía Que el 33% De los hijos Nacidos En Barcelona No eran hijos De sus padres ¿Qué me estás diciendo? Lo que estás oyendo Lo que estás oyendo Eso lo pone En un ranking muy alto En un ranking De lo adísimo Hay un 33% De cornatos En Cataluña En Cataluña Entonces Piqué ¿Es hijo de su padre? Sí No lo sabemos Un 66% Un 66% De que lo sea Realmente Un 33% De que no lo sea Eso es verdad Por ejemplo Busqué Lo mismo ¿Sabe? Exactamente ¿Qué gran El barcelonista Piqué también? Muy gran Barcelona Es uno de todo Lo que Piqué El muy Piqué salvó Al Barcelona En la comisión Ah ¿Eh? Porque no iba a renunciar A eso Ah Era los dos tiempos Ah, vale, vale Pero cuando a Piqué Se le ha dicho Oye Rebájate el sueldo De los cinco del contrato No vas a jugar Ahí está el barcelonismo De hecho Yo me voy Yo me voy Pero Primero de Serpida El tema este Que hay Con Shakira Ah, no, ya El de los 80 kilos A mí los 80 kilos Me lo agrade Sí De los 80 me voy Con Castilla Con Raúl Y todos Son malistas también No tengo el ejemplo De madridismo Yo no te he contado Lo de la operación De Casillas ¿El cerebro? No, no, no Esa es muy buena Esa me la he contado Hace recientemente poco Y es muy buena Casillas se ha marchado Por fin Florentino Consigue echar a Casillas Y entonces Bueno, pues Vamos a ver No te preocupes Nosotros te pagamos El sueldo correspondiente Aparte del millón y pico Que te da El El oporto Te damos Hasta que llegues al suelo Que tenías el de Madrid Y casi No, no A mí me dais lo bruto Porque sabes que la imposición fiscal En Portugal es mucho menor Dice, no, no Dice, a mí no me pagabais 10 A mí me pagabais 20 A mí me da 20 Lo que yo haga con el Sol 20 A mí es asunto Vale Tiene una razón De hecho Hasta tal punto tenía razón Que el Madrid Tuvo Tuvo que Tuvo que darse Ya a Florentino Le pilló de lado la historia Como diciendo Tiene cojones la cosa Que encima Vaya a hacer su mejor contrato En el último momento Bueno, pues Todo estuvo A punto De irse al galete En el último momento O sea A punto Florentino Hubo Una orden que dijo A tomar por culo No se le vende Y a la grata A punto Te voy a explicar Porque qué detalle tan bonito Estamos hablando De un montante De muchísimos millones de euros Bueno Cuando tú Haces una transferencia De ese montante Nosotros no lo sabemos Pero Jotro sí lo sabe Porque en algún momento En su vida Las ha tenido parecidas Los bancos Te cobran Un dinero importante O sea Tú puedes transferir 20 millones de euros Pues a lo mejor Hay 2.000 pavos de comisión 3.000 4.000 Porque estamos hablando Bueno 4.000 Corrió en el cargo Lo pidió Lo pidió Se dice No, no El tío dijo El tío dijo No, no Es que la que se ha transferido Vosotros Ya estamos en la lluvia Y atraviesa Casillas La pista La pista De baile Y tú Claro Te la tocas Y ya Y ya Pon la cabeza Y yo El chico Como vienes aquí Y ya Te atraviesa la pista Y estás en la barra De ahí Y dices Que aquí me invitas Joder A una copa Madre mía Eso es verdad A mí me lo contó el mete Que le daba A ver Vuelta ¿Sabes otro que es igual que él? ¿Quién? Cagón Bajal No ¿Cómo va? ¿Cómo va? Si digo La Bajal sale La Bajal sale con sus amigos De la infancia Y de la juventud De los chicos Conoce ese crío Conoce uno de ellos Trabaja en Mercadona Otro es oficial torneo Otro trabaja en la banca Otro trabaja Y pagan a escote Las cosas Te lo juro Por mi madre Que están cortados Por el mismo patrón Madre mía Madre mía Y encima racista ¿Eh? Eso está por demostrar Pero Indicios hay Indicios hay Indicios hay La cosa es como son Indicios hay Cláusulas de Messi Que también quería Quería un palco privado Para la familia Suárez Y para el queso Esto es lo que hace Uno de los amigos Porque Suárez Era pobre También No cobraba nada En el caso No, no podía ¿Cómo iba a tener Suárez un palco En el Camp Nou? ¿Qué te parecía a ti El Suárez Que vino a Inglaterra? Me parecía un gran jugador Claro que sí Lo que pasa es que vino Después de ese Ese local Que vio en el mundial Y vino con muy mala imagen Es decir Era un jugador Que el Madrid No podía fichar Pero solo se cerró El paso Porque el Madrid Estaba intenso Ficharlo Y era un buen jugador Era un buen jugador Era un buen jugador Extraordinario Pero ese detalle Fue que... Y en aquel momento No solamente Era un buen jugador Estación Era el máximo asistente Además de... O sea, era un tío Qué buen delantero Qué buen delantero Ha sido tan subido Hay que recordar Lo que el dientón Era un maldífico jugador Tú de aquella época Mucho moriente 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 Tú de esa época ¿Con qué jugadores Lo hubieras robado Al Barcelona Para el Madrid? A Messi A Messi Joder No, no, vamos Ni dejen y me lo pienso Porque para mí Los triunfos del Barça Estaban basados en Messi Saquemos a Messi Que es la ecuación fácil No, no Pero es que si quitas a Messi ¿Qué te queda? Es decir Hombre, yo para el Madrid El juego del Barcelona Era Messi Yo para el Madrid Casi tan bien como Messi Y en algunos aspectos Estructurales Era el juego incluso mejor Yo hubiera venido Dariadde Tú siempre has estado Por Daniel Yo sí Me parece un Un lateral extraordinario Es que nunca hemos tenido Un tipo así por la derecha Históricamente el Madrid No ha tenido suerte Porque mira que fue Al Barcelona Nos olvidó Panucci Sí, ese tipo Esa es verdad Que fue un privilegio Sí Panucci estaba Estaba a muy buen nivel Pero recuerda Cuando Mendoza Dijo que inventó Lo que decía Mendoza Y lo que pasaba Era con otra cosa Desplazado Cuando todos Llevas a Zanetti Que Zanetti era Era un magnífico Lateral también Además era un capitán Sí Sí, sí Era un tipo Que hubiera impuesto En un vestuario Espectacular El combate Es mentira Es mentira Pero a mí Dani Alves Con sus virtudes Y sus defectos Que para tu equipo Son virtudes No se hubieran tirado plata En los estadios Pero ese lo comía Que es lo más Lo más brillante Que he visto hacer Nunca encontré La relación Tírame otro campeón Tírame otro Que así 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 De los 12 millones De pavos que gano yo Sum Normal Que son gracias A que tú pagas la entrada Para tirarme plata Idiota Medioque Pobre Porque eso De yo pensarlo todo Que mira Que no No me apetece Tirarme a tu mujer Porque ella querría hacerlo Pero es que yo Cuando lo toco Dani no era precisamente Un echador No Pero tenía otras cosas 36 millones de euros En cash Cuando se abrochó Las orejas Como El chico El chico Si tu hermano No No Pero mi hermano Lo dejaba un peor Porque Dani Alves Se la bastó De su bolsillo Y Montadero Pues le debía Una ONG De Futuro Una cívica Esta Una cívica Es que esta torre Era Sin hojano Y también se ponía Gafas Luego Para parecer intelectual Como tu hermano Sí Pero sin graduarse La ponía Ahora Ya Muy bien Pero sin graduarse Pero era un muy buen jugador También Y luego No nos olvidemos Es que Encima Tú Hablas con cualquier Barcelona Siempre La cuarteta Está clarísima Es Messi Sabin Y está Agustio Pero la gente No se acuerda De cuántas veces En partidos Importantes El 1-0 Lo mete Alves Es que Alves En las finales Era un tipo Tenía un disparo Y que tenía El doble La ponía Ya Luego Eso sí Ya lo perdió Porque Madrid Lo ha pasado Por encima Y Cuando Su paso Por la lluvia Y que No se Es un jugador Pero Pero Si Efectivamente Era un jugador Muy discusivo Pero Ahora Que era el Para Seguro Completamente Y que Tenía recorrido Hacia atrás También Pero Nada Hombre No Como Carvajal De hecho Carvajal Cuando Se marcha Alemania Viene Con El Mejor Título Del Mejor Jugador De la Liga Alemana O No Era así No No Tampoco Era así No De los Jóvenes Que había Dos o Tres Dos Dos Era él Y Otra Y Aquí Está Y Aquí Estaba Tomarlo Cero Diciendo Que Era el Mejor De la Liga Alemana Y Que Kivic Pero Esa Posición Era Un Vierda Hay en el Mercado Por parte Real No hay Intención De mirar De esa Posición No He Dido Siempre Lo que pasa Es que En Madrid Confiadamente Tenía Un Futuro Lo que pasa Es que Zidane Pues Por esas Cosas Que Tenía Cuidando El Caliente Pues Se Decidió Presumir De él No Se Le presentó Una Muy buena Oferta De Inter 40 Para El Siguiente Fueron 80 ¿No? Se Llevo La Inversión Recuperada Más 40 Pero Bueno Yo Espero Que La Madre Que Me Estaba Quitando Y Sustituyendo ¿Qué Noticias ¿Qué Información Tienes De Este Niño Brasileño Que Hay En la Caldera Creo Que Buenísimo Creo Pero Todavía Está Cedido Todavía Está Cedido Por El Sartre Vinicius Tobías Técnicamente Muy Bueno Tiene Una Profundidad Tremenda Tiene Una Técnica Muy Depurada Es Un Tipo Que Hace Fantasía También Que Humilla Al contrario Les hace Caños Les hace Colas De Varda Esas cosas Al contrario ¿Tienes más o menos Ideas? Fugo Un 80 Encima No es tan Mágico Y cuello Tiene cuello Tiene cuello De botella Ah bueno Tiene cuello De botella Y sobre todo Es negro Que es lo que Buscamos Sobre todo Y brasilero Porque Yo creo que Real Madrid Y Brasil Va a ser Una marca Imparable Hoy Gracias a Militos Es decir Que Real Madrid Es un mercado Muy importante Para Real Madrid Y Brasil Y Bueno Pues ahí Estamos Muy bien Pues me ha parecido Muy bonito El tema Como Como Nuestra En profundidad El putador Messi Que quizá En otro momento Cuando tengamos Más novedades Porque el resto Es de sobra Ahora sabemos Todo lo que sabéis Vosotros Todo lo que ha salido Publicado El cómo Lleva Al Barça En la espada De la pared Eso es Y Lo que demuestra Una falta De Empatía Con el presidente Del Barça Con la entidad Con la entidad Que le ayudó Que le pagó Un tratamiento Que nadie Le quería pagar Cuando era un pibe Y Bueno Pues En definitiva Él piensa Que el Barça Era Y eso No hay mal falta La razón Que llegó a ser Lo que llegó a ser Gracias a él Y en el Barça Pues piensan O pensaban Que le debía Hacer Un agradecimiento Por supuesto No lo ha tenido Con ellos Pero Por otro lado A mí me da igual Es decir Yo creo Que Messi Ha sido El jugador Más importante En la historia Del Barça Y Por encima De ellos De Aguas Alba Que es internacional Bueno Está ahí Con Marcos Alonso También También Bueno Ayer vi En el Chivillito Por cierto Que se valoraba Más a Marcos Alonso Que a Mendi Claro Marcos Alonso Ha jugado Un partido Con el Barça Un partido Lo perdieron Con el Valle Lo perdieron Con gran actuación De Marcos Alonso Con gran actuación De Marcos Alonso Y Mendi Solo lleva De los 63 ya Sí Lleva dos partidos Perdidos en Madrid Cuando Mendi Ha sido titulada O sea Que Continuada Sí Seguir por ese camino Porque es el camino Correcto Demostrando Vuestra sabiduría Futbolística Y yo te daría Volvería Sobre el tema Del Barça Para hacer Una reflexión Con la que ya Nos la despedimos Y es Que en el fondo Todos Cosemos habas En nuestra olla Pero que lo que De verdad Es que el Barça Se arregula Donde teñan La olla En la mesa Eso es importante Es importante Igual Pero Todos tenemos Todos tenemos Errores Y en el fondo Todos somos Mucho más parecidos De lo que queremos Pero lo que hace Que al Barça Que el Barça Te tengas que descomorar Es esa superioridad moral Que siempre ha querido Mostrar hacia el exterior Porque evidentemente Que Messi ha sido Un personal Como lo fue Sergio Ramos En su momento Como Sergio Ramos También trató de colocar Contra la espada y la pared Ahora ¿Cuál es la diferencia? Lo que había Al otro lado De la mesa Y es que Al otro lado De la mesa Nosotros tenemos La suerte Si entonces Real Madrid De tener a un tío Que le ha apetecido Dedicar una parte Muy importante De su vida A este equipo Que se llama Floriano Pérez Pero que si llega A estar otro Hacemos Lo mismo Que ha hecho El fútbol Club Barcelona O sea Esa gana De ir ahora Con la nariz Levantada Es que nosotros Somos el Madrid Es que el Madrid En la vida Por ejemplo Si por ello No hubiera salido El topo Nunca del Madrid Si por ello Si hubiera entregado A Cristiano Renato Vicente del Bosque Sería el presidente De honor O sea Todo ese tipo De historias Cristiano Renato No se iría En el Madrid No, no Es que De verdad Quizá La mejor Mejor ejemplo De la fortaleza De Florentino En ese sentido Es el de Cristiano Renato Porque esa negociación Sigo manteniendo Que es una negociación Dramática Y me explico Por qué Porque Cristiano No mentía O sea Quiero decir Cristiano cuando gana La tercera Champions Que acaba de levantar Él la tercera Ovejona Todavía ha sido Un tico muy importante O sea Él ha metido El gol de Chilena En San Siro O sea Ha hecho cosas Muy importantes Dice Oiga Dice yo A mí me gustaría Ganar casi lo mismo Que lo que gana Aquel enanito De enfrente Que no ha ganado Ninguna Champions En los últimos tres años Joder Eso tiene lógica Coto Sí Pero Sí Ahora ¿Cuál es el problema? Que Florentino Te dice No te lo podemos pagar Pero dice Pero cómo puede ser Pero Y Cristiano dice Pero cómo puede ser Si yo estoy Generando un beneficio Deportivo y económico Que está muy por delante Y que estamos ganando Lo más importante Y este señor Gana Gana más que yo ¿Cómo puede? O sea Yo entiendo El razonamiento De Cristiano Claro ¿Cuál es la historia? Que luego había 1.600 millones De euros De deuda Que estaban generando Y que eso es una cuestión No de entidades Es una cuestión De personas Y que el que puede ir Con la cabeza levantada Y con la nariz levantada Es el Real Madrid De Florentino Pérez No el Real Madrid ¿Tú te imaginas Que el Real Madrid Lo dirigía A su masa social? Bueno Isco 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 Habla de eso Lo de Casillas Casillas sería el portero Sexto Ramos seguiría Siendo el central Isco 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 No pero él Volvería ¿No? Él Volvería Porque cuando El menú Iría Eso es Y cuando Viera El menú Que ponen En En La ciudad Portilla Que ahora Mejora Mucho Por comer Gratis Lo que hagan Falta también O sea Otra cosa Pero eso Vicente Nunca ha fallado Esco Un gran Coder Otro que es Como Fernando También Era un Tú O sea Que decían Que los entrenamientos Se acababa de puerta Con el Bravo Lo que es Que era como Casillas No contaba Donde iba Eso Yo Tú que has sido Deportista En el fútbol Que es una duda Que yo siempre Tenía Cuando Casillas Tenía aproximadamente Un 90% De fallos Al sacar A sus compañeros Porque eran 9 de cada 10 Esto que yo te estoy diciendo Quiero que me lo valores A veces es una barbaridad O no No se podía haber planteado En algún momento Apuntado al contrario Debería haberlo hecho Y no estoy de broma Pero creo Pero creo No, en serio Pero creo Que es El 60% De la vida Que yo le digo Te lo juro Porque no se puede Entrar Pero tú recuerdas Que ese chico No necesitaba Entrenar Que verdad Lo decía Que verdad Yo no necesito Yo no necesito Hay anécdotas Hay anécdotas Porque era para el público Para tal Para tal Y ellos también tiraron Y le preguntaron Y dice Tú te montas Y dice Si tira Casillas Si tira Casillas Hombres Y viceversa Es un mensaje Para las mujeres Estudiantes No Que no me complique Cuidado Que luego no las pueda Tendrán Cuidado Porque hay un blog O este pario Que va a estar Hasta el domingo ¿No? Hasta el domingo Vamos Hasta el domingo Va a estar Por la zona Fijón Noviembre Fijón Que va a estar Por lo visto Vas a un restaurante Extraordinario ¿No? Ya ve Si la roma No sé Bueno Pero 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 Por la zona Bueno Por si acaso Lo hubieras Si le quieres Dar un trocito De carne Para que me lo traiga Yo soy muy agradecido A ver más marisco Otra cosa Pues te digo la verdad Oye No te voy a hacer Pasar la La cegada De tronco Así Ya Pero Bueno Sí Bueno Aunque si ya te haces Las cabezas Para hacer un caldo Bueno Pues nada Con esto Nos despedimos Adiós a todos Chao Chao Pues nos ha quedado Muy aseadito Esto Nos ha quedado Muy aseadito Hemos tocado Todo A todo el mundo A los masones A Hacienda A Mane A Casillas A Perrajal A Manusain A Mane Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.